Empezamos esta lección con el tema número uno, origen del liderazgo, bienvenidos. Según aportes de Chirca, Erbas y Reyes Hilares, se citan algunos conceptos para dar soporte a los temas relacionados con los fundamentos teóricos del tema del liderazgo. En la historia de la humanidad han surgido diversos conceptos y enfoques sobre el liderazgo, relacionados directamente con la organización de los grupos sociales y el cumplimiento de los objetivos propuestos en los que normalmente surgen líderes, bien sea de carácter formal, es decir, nombrados por una organización y los líderes informales o emergentes que son aquellos que se empiezan a reconocer por el equipo, por sus actitudes y habilidades. A través de la historia han existido personas que han logrado influir de manera positiva o negativa en los grupos sociales, a los que se han considerado líderes. Muchos de estos han pasado a la historia por sus acciones y los efectos sobre la humanidad, pero no necesitamos propiamente ser reconocidos por un enorme grupo social para considerarnos líderes. Solo se requiere el interés por hacer crecer la organización que nos ha designado en ese rol, así como conocer su funcionamiento, su misión, su visión, valores, entre otros aspectos, así también como contar con el apoyo de la comunidad para el desarrollo eficiente y eficaz de las acciones previstas. Por otra parte, Grecia, la cuna de la ciencia, definió liderazgo en diversos documentos y tratados, siendo los más importantes, Sócrates, quien afirmó la universalidad de las organizaciones, Platón, al escribir La República expuso el estilo democrático de gobernar, Aristóteles, al escribir el libro La Política, distinguió el concepto de autoridad. Podríamos seguir enumerando múltiples ejemplos a lo largo de la historia, pero lo realmente importante es reconocer que cada ser humano puede ser un líder. Algunos posiblemente ya han nacido con la habilidad, otros poco a poco se han venido apropiando del rol. En este sentido, los invito a reflexionar acerca de sus actitudes y disposición para ejercer el liderazgo. No importa si es un líder formal, es decir, cuente con el cargo o la asignación, o es un líder informal que logra la empatía de sus compañeros para generar equipos de trabajo. Si su reflexión lo induce a pensar que requiere adquirir herramientas, los invito a conocer algunas características que acompañan a un buen líder. En el libro de John Maxwell, The 21 Indispensable Qualities of a Leader.